que dentro de la red de centros de Madrid Salud destaca por tener no sólo atención ambulatoria, sino un centro de día donde acoger y reparar a las personas. Es un centro ambulatorio que tenemos un equipo de profesionales que abarca diferentes áreas porque el problema de la adicción es un problema integral. Entonces tenemos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional y nosotros estamos especializados sobre todo en personas crónicas y con gran deterioro psicosocial. Y después tenemos como añadido un centro de día, que eso sí que es algo especializado nuestro también, un centro de día para alguna de las personas de las que vienen a tratamiento. El centro de día abarca todo el día con posibilidad de actividades diversas, comidas, servicios básicos como son las duchas, lavandería y comida, el comedor, el café por la mañana, por ejemplo. Y después múltiples actividades que veremos un ejemplo. Actividades que son algunas de tipo productivo, ocupacional, otras más relacionadas con actividades de ocio, como por ejemplo teatro, videoforum, dentro de las ocupacionales y más productivas, pues un taller de madera, de cerámica. Este lugar tiene 159 plazas para tratamiento y el centro de día hasta 30. Una de estas 30 personas es David, a quien este centro no solo le libra de una recaída. Además, aquí se relaciona con otras personas y se prepara para un posible trabajo. A mí este centro me ha quitado de mis adicciones gracias al estar ocupado todo el día. El estar, porque si no tienes, perdón, si tienes mucho tiempo libre, pues tienes tiempo por... Yo soy alcohólico y entonces pues estaba todo el día en los bares. El hecho de yo haber estado aquí en el centro de día, pues me ha quitado, gracias a Dios, de beber. Llevo aquí, pues unos seis meses y estoy súper contento. Se me ha cambiado la vida totalmente y con los compañeros hay muchísimo compañerismo. Referente a los terapeutas son maravillosos, desde el primero hasta el último. Este es uno de los talleres ocupacionales que hacemos en el centro. La idea es poder ayudar a las personas a crear una estructura ocupacional sobre la que poco a poco ir desarrollándose y ir creciendo personalmente, ¿no? Para llegar a una situación de normalidad en sus vidas, podríamos decir. Este taller en concreto es el taller de madera y, bueno, lo que buscamos es eso, que ellos puedan tener una responsabilidad. Y sobre todo, es muy bonito que trabajamos con madera reciclada, sobre todo. Y la idea es el mensaje, ¿no? De que cosas que la gente desecha, pues es capaz de, con trabajo, poderle dar otro aspecto e incluso llegar a venderse, ¿no? Que lo que hacemos es que lo vendemos en una feria que tenemos en Navidad, que para nosotros es un evento increíble porque lo montamos todo con ellos y lo administran todo ellos. Y es un poco esto. Gracias a un equipo de profesionales y la ayuda de 50 voluntarios, el pasado año este centro acogió a más de 400 personas. Entre las adicciones destacan el alcohol y las drogas y ya empiezan a atenderse otras nuevas como el juego. El equipo del centro está formado por un equipo de profesionales contratados, técnicos de diferentes áreas profesionales y, sobre todo, y lo que da mayor estructura, que es un cuerpo de voluntarios en este momento, 42 voluntarios, que nos apoyan en todas las acciones que desarrolla el centro. Bien, amigos, pues así nos despedimos. Ha sido un gusto, de verdad, compartir este tiempo con todos ustedes aquí en Ulta.